Gracias, señor presidente. ¿Comparte la Junta la opinión del señor Maroto, senador autonómico por Castilla y León, de que lo que estaba haciendo la consejera de Sanidad era insostenible? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Muchas gracias, señor presidente. Permítame que, antes de comenzar a responderle, me dirija un segundo a la señora Sánchez. Mire, si hay 11 procuradores que han demostrado en esta comunidad ser incorruptibles, son los 11 procuradores de Ciudadano. Señor Igea. Silencio. Dicho esto, si pueden contenerse, si pueden contenerse un poco, que ya sabemos que es difícil que ustedes se contongan, pero inténtenlo, intenten no dar ese espectáculo que nos están dando cada semana. Un momento, señor vicepresidente, un momento, un momento, vamos a ver. Yo creo que ya está bien. Señora Sánchez, no le vuelvo a permitir que abra la voz. Señora Sánchez. ¿De acuerdo? Señor, tengamos tranquilidad todos. Sabemos que estamos en un pleno un poco caliente, pero lo que no podemos es ser maleducados, estar permanentemente interrumpiendo todas las intervenciones. Si ustedes quieren que yo los corte a todos ustedes, no tengo ningún inconveniente en llamarlos al orden a todos. Los que estén, a todos los que estén, señor de la Hoz, también usted. ¿De acuerdo? Por favor, vamos a mantener las formas y vamos a seguir con el debate parlamentario, que es lo que quieren todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Siga, señor Igea. Bueno, es un buen día para citar a Santa Teresa de Ávila. La paciencia todo lo alcanza. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Moreno Castillo. Señor Igea, para espectáculo el que están dando ustedes con la sanidad pública de Castilla y León, porque ya tenemos a sus socios, precisamente desde Ávila, ya que usted lo cita, y desde Burgos, pidiéndole la dimisión a la señora consejera. Están dando un espectáculo lamentable. Por eso les vamos a pedir que dejen de utilizar nuestra sanidad para sus intereses partidistas y para sus juegos de poder. Las declaraciones del señor Maroto son una prueba de que al señor Mañoco le están marcando desde Génova el camino de las elecciones anticipadas. Pablo Casado juega con nuestra sanidad con la única intención de desestabilizar políticamente nuestra comunidad y de justificar un posible adelanto electoral. Eso sí es verdad. Acierta el señor Maroto cuando dice que la política sanitaria de la Junta es insostenible. Pero la realidad es que la consejera de Sanidad no ha venido más que a darle la puntilla a una sanidad que estaba ya mal herida después de muchos años de gobierno de la derecha del Partido Popular. Porque son ustedes, señores del Partido Popular, quienes han hecho que nuestra sanidad pública sea insostenible, especialmente desde el punto de vista social y territorial. Es insostenible porque llevan más de diez años de retraso en la mayor parte de las inversiones de infraestructuras y equipamientos. Con ejemplos como el retraso imperdonable de la puesta en servicio del nuevo hospital de Salamanca o la paralización Sinedie de las obras del hospital de Palencia. Y en el extremo está la falta de una segunda infraestructura hospitalaria en Segovia. Insostenible porque llevan diez años más tarde desde que Herrera prometiese que no habría un área de salud en Castilla y León sin radioterapia. Seguimos con cinco áreas de salud como Ávila, Segovia, Soria, Palencia y El Bierzo que no tienen servicio de radioterapia. Es insostenible porque llevan más de 20 años sin hacer una previsión de las necesidades de recursos ni planificar la incorporación de nuevos profesionales. Por eso hoy estamos con la atención primaria al borde del colapso y en los próximos años ustedes no serán capaces de asegurarnos el mantenimiento de un servicio de calidad y cercano. Insostenible es que un paciente de Castilla y León hoy tenga que esperar de media casi cinco meses para una intervención quirúrgica. Pero ya sabemos qué significa cuando la derecha empieza a hablar de insostenibilidad en los servicios públicos. Significan recortes y más recortes. La realidad es que ni el señor Mañueco ha dado un golpe en la mesa, como decía el señor Marato, ni ha cambiado nada en cuanto a la política sanitaria de la Junta. Lo cierto es que ustedes siguen haciendo exactamente lo mismo y esto no es más que una operación cosmética para lavar la imagen del señor Mañueco. Es evidente que mientras Verónica Casado siga al frente de la Consejería de Sanidad, el cambio de rumbo en las políticas sanitarias no será posible ni creíble. Señores del Partido Popular, a ustedes no les interesa la sanidad y mucho menos la sanidad rural. Si no fuera por el trabajo de esta oposición, el compromiso de Luis Tudanca y por la contestación social que están teniendo, a estas horas ustedes ya habrían desmontado nuestra sanidad pública hasta los mismísimos cimientos. Señor Mañueco no está aquí hoy, pero le vamos a decir que convoque las elecciones si es que tiene valor. Aquí hay un partido fuerte, unido y cohesionado en torno a la figura de Luis Tudanca y que cuando las convoque, sea en el próximo año o el siguiente, las vamos a ganar y vamos a gobernar. Pero si no piensa hacerlo, si no piensa convocarlas como nos tememos, le vamos a pedir que dejen de utilizar la sanidad pública, dejen de utilizar la salud de los renueces y de los castellanos para sus malditos juegos de poder. Muchas gracias. 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 Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bueno, vamos a ver si conseguimos hablar un poco de la sanidad. Es verdad que puede que la situación sea insostenible. Yo he de decirle que me pierdo con ustedes, porque un día su referente es el señor Maroto, otro día es el señor Villariz. No me extrañaría que cualquier día fuera el señor Ortega Smith, porque van por ahí. Pero sobre el asunto de si esto es insostenible o no. Pues mire, no sé si es insostenible o no, pero vamos a poner un ejemplo para que se entienda con una provincia cercana a la comunidad como Álava. ¿Ve? Igual viene al caso. Mire, en Álava hay 330.000 habitantes y 30 consultorios. En Segovia 150.000 y 300 consultorios. En Álava hay 21 centros de salud. En Segovia hay 15 centros de salud. En Álava hay 10 puntos de atención continuada. En Segovia hay 20. Hombre, creo yo, creo yo que no estamos para quejarnos. Creo yo que no estamos para quejarnos. Pero he de decirle... Que pongamos un consultorio como el de Sotosalvos, con 80 tarjetas. Yo les agradecería, de verdad, que hagan un esfuerzo por contenerse. Hagan un esfuerzo por contenerse. Mire, con 80 tarjetas tiene visita todos los miércoles el médico y los jueves la enfermera. Pero es que además puede ir cualquier día a su centro de salud. Y es que además el médico de media tiene ahí 16 consultas diarias, mientras tiene en lo urbano 32. Si le comparo con Álava tendría que decirle que son 1.500, 2.000 tarjetas, donde aquí son 476. No sé si es insostenible o no, no lo sé. Lo que sí que sé es que la sanidad rural, la atención primaria que se presta en esta comunidad, es de primera categoría en frecuentación, en la calidad de los profesionales y en la extensión geográfica de la sanidad. Es mucho mejor que ninguna de ninguna comunidad. Y ustedes, en vez de hacer propuestas, hacer propuestas concretas que son incapaces de hacerlas y de debatirlas, están todo el día exactamente igual que la vieja del visillo, mirando por la mirilla a ver si el matrimonio de enfrente riñe, en vez de hacer propuestas. Y les digo una cosa. Este matrimonio es un matrimonio bien avenido. ¿Sabe por qué? Porque todos y cada uno de los consejeros que están aquí tienen números para presentar a los ciudadanos. Tienen números de fiscalidad, de empleo, de visitas en turismo rural. Todos y cada uno, los del Partido Popular y los de Ciudadanos. Y estamos tan orgullosos de ello que ni con lazo ni sin lazo nos arrimaríamos a ustedes. Gracias.